¿Qué es Hidrometra? Hidrometra es, ante todo, un grupo de estudiantes. Es como la característica que hemos querido mantener y resaltar y que es la esencia en sí de este grupo. Surgió, pues, en realidad, a partir de una invitación que nos hicieron a participar en el concurso Hidro Contest liderada por la empresa Hidros en Suiza. Veníamos en una reflexión interna de que necesitábamos como unos espacios adicionales a las clases para generar aprendizaje y como para lograr, a través del hacer, reunir todo eso que se aprende al interior del salón. Y decidimos que, a pesar de que no sabíamos muy bien de dónde íbamos a sacar el dinero, de cómo íbamos a hacer para participar en un concurso de una embarcación si ninguno tenía experiencia con embarcaciones, que nadie tenía tiempo, que estábamos muy ocupados. Dijimos, no, nos la jugamos y vamos a entrar, vamos a apostarle a esta estrategia. Un espacio donde todos aprendemos, donde no se generan unas jerarquías muy marcadas, sino que todos allí tenemos como una conciencia muy grande de que podemos aportar un montón desde nuestro conocimiento y nuestra experiencia, pero también recibir, tanto profes como estudiantes. Estos retos no solamente involucran una visión técnica, sino también una visión de trabajo en equipo, de comunicación asertiva, de manejo de recursos, de manejo de espacios, de manejo de laboratorios. Entonces, es un conocimiento totalmente íntegro que nos lleva entonces a decir que es una de las mejores experiencias que puede tener uno como estudiante dentro de la Universidad Nacional. Tenemos estudiantes, en realidad, de distintos programas de la sede de Medellín, fundamentalmente estudiantes de ingeniería, ¿cierto? Porque recuerden que el objetivo está centrado en la movilidad sostenible, en particular en embarcaciones, y obviamente hay un grupo de profesores que, como les decía, acompañamos el proceso, en particular, pues en mi rol acompañando sobre todo al estudiante líder y a los líderes de los equipos en los que se subdivide hidrómetro. Algunas iniciativas de proyección social, en la que los muchachos han visitado instituciones educativas para compartir con los muchachos algunos conceptos o de física o de matemáticas o en general de emprendimiento. Hemos tenido la oportunidad de ganar algunas de las convocatorias que hace la universidad internas, en extensión solidaria y en investigación. Actualmente tenemos un proyecto que es muy significativo para nosotros, que es el proyecto de valoración de conocimiento tradicional asociado a la pesca artesanal en el Pacífico, específicamente en el municipio de Guapi. Tenemos un proyecto, pues, un poco más ambicioso, que es apoyado por la agencia de cooperación sueca, en el que queremos ya desarrollar toda una cadena de valor asociada a la pesca artesanal en Guapi también. Y un componente importante va a ser el desarrollo de una embarcación con energías híbridas. Medir, probar, equivocarnos, manufacturar, cortar acá, pegar allí, son actividades que son directamente la ciencia de hidrómetra y por la pandemia fue imposible apelar a esa esencia. Entonces tuvimos muchísimos retos en términos de manejar la virtualidad, de apropiarnos de las herramientas virtuales, de, por así decirlo, darle una vuelta de 180 grados al grupo y poder acomodarnos a la virtualidad. Vemos a futuro retos como lo es reformular ese tipo de proyectos que vamos a estar desarrollando. Poder dar una trazabilidad completa al conocimiento que hemos acumulado en estos ya casi ocho años de existencia de hidrómetra y poder dejárselo no solamente a cada uno de los integrantes que está actualmente en el grupo, sino a los que vienen más adelante y a toda la Universidad Nacional. La posibilidad de inspirar otras experiencias de este estilo para nosotros es importante y es significativo. Que el grupo se pueda proyectar en distintas investigaciones a futuro también nos parece muy importante. Seguir participando, como les digo, en el desarrollo de la navegación marítima y lacustre, nos parece que tenemos allí cosas por aportar. Y obviamente el concurso ya a nivel nacional y por qué no de Latinoamérica para diseñar embarcaciones. Nuestro conocimiento sobre la navegación pues aumente como país. ¡Gracias!